Cachito Que porque eres de mi vida en pedacito Al que quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de sialoca Dios me dio Tell me right, tell me right A fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de sialoca Dios me dio Tell me right, tell me right A fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío Tú eres el amorcito de iré y mamá Y de papá Cachito, cachito mío Tú eres el amorcito de iré y mamá Y de papá Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de sialoca Dios me dio Tell me right, tell me right A fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Me pregunto que porque eres mi cachito Y yo siento me bonito al responder Que porque eres de mi vida en pedacito Al que quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de sialoca Dios me dio Tell me right, tell me right A fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor A fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor A fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor